Subiere que, subele, subele que, subele la salve, a la hija pie. Subele que, subele, subele, subele laSP, a la hija pie. A la hija pie, con losrictones. Con los blancos arriba, con los bajos arriba. Por abajo subele, subele, subele laSP. Subele que, en la luz, a la hija pie. A la hija pie, ven ahí jug��게 de la bomba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!